Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, un saludo muy rápido, una bienvenida rapidísima. No pensaba hablar hoy aquí. Soy Andrés Pérez Perruca, trabajo con un equipo maravilloso en este espacio, programando los eventos que aquí desarrollamos. Claudio López de la Madrid, el gran editor, pues iba a dar unas palabras, pero me ha dicho, habla tú hoy, habla tú, y yo pues soy bien mandado y hablo yo, que es una cosa que me suele costar bastante, pero hoy me cuesta muy poquito porque es un orgullo y un placer enorme tener a uno de los escritores más originales y más imprescindibles de las letras españolas y mundiales, el gran escritor argentino César Aira, el maestro Aira. Que, bueno, pues nos va a regalar segurísimo una conversación maravillosa con, ¿no? Pues no, una conversación desastrosa. No sabemos qué va a pasar aquí a partir de ahora. Va a conversar con Javier Rodríguez Marcos, al que muchos de ustedes también conocerán. Y, bueno, seguramente la conversación empezará hablando del nuevo libro maravilloso de César Aira, que es Prince, que es un libro fantástico, que yo se lo puedo recomendar porque me lo he leído, lo pueden comprar luego a la salida. Es como casi todos los libros, creo que todos los libros de César Aira, bastante cortito, pero muy intenso y absolutamente maravilloso. Nada más agradecer a todos ustedes su presencia, a la editorial Penguin Random House, con los que trabajamos habitualmente también. Y nada más. Gracias, Claudio, espero no haberte decepcionado con esta bienvenida. Gracias a todos. El maestro César Aira y a partir de ahora, lo que pase, ya no es responsabilidad de ninguno de nosotros. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, por mi parte, agradecer a la Fundación Telefónica y a Penguin Random House la invitación a preguntar a César Aira por sus cosas, por su libro y por su escritura. Me dicen que se está retransmitiendo a los cinco continentes y parte del Sistema Solar por streaming, con lo cual saludamos a todos los habitantes de Marte y del ciberespacio. Y también pueden opinar, reclamar y enfurecerse en Twitter en el hashtag Aira. Vamos a hablar de Prince y de otras muchas cosas, pero César Aira viene de firmar en San Jordi, que es una experiencia supongo que inolvidable para cualquier escritor. Y me gustaría, lo primero saber es, esa experiencia de estar un día entero en una fiesta como esa, firmando libros y esperando que la gente te pida dedicatorias. Sí, bueno, fue efectivamente un poco abrumadora por la cantidad de gente. Nuestro trabajo es más bien solitario, nos acostumbramos a estar en silencio, pensando y tener que hablar, tener que decir muchas gracias cada vez que nos dicen que somos unos genios. Este, termina siendo un poco cansado, pero lo más lindo, lo que más me gratificó fue que se acercaba gente con viejos libros míos, libros que yo casi me había olvidado de su existencia, que los tenían en su casa, a veces con el papel que se veía amarillento por el tiempo. Eso era, en fin, me gustó. ¿Y tú le pediste alguna vez a alguien que le firmara un libro? Creo que nunca lo hice. Un error porque conocí gente importante. Va, pero ¿para qué lo quiero firmado? Muchas veces me regalan libros firmados por los autores y... ¿Cómo tengo que hacer necesariamente purgas periódicas a mi biblioteca porque ya no entran en la casa? Tengo que arrancar esa página y a veces me olvido de arrancarla. ¿Y se lo hubieses pedido a alguien? Si no ocuparan sitio, ¿se lo hubieses pedido a alguien? ¿A qué autor hubieses pedido una dedicatoria o una firma? A los poetas que conocí en mi juventud, Alejandra Pizarnica, Alberto Girly, Olga Orozco, Roberto Juarros, Enrique Molina... Toda esa generación de grandes poetas que tuve el placer de conocer, algunos bastante íntimamente. Y nunca se me ocurrió... Es decir, al entablar una relación amistosa o una relación cercana, ya da un poco de pudor pedirle una dedicatoria, ¿no? Porque seguramente se sentirían obligados a poner una dedicatoria más elaborada que las que se hacen a los desconocidos, ¿no? ¿Y tú no eres fetichista, ni siquiera para tus manuscritos, por ejemplo? No, no, no para nada. Los manuscritos los tiro una vez que lo he pasado en el ordenador y lo he impreso. Bueno, siempre recuerdo que Marguerite Dura contaba que ella tiraba sus manuscritos y alguien le dijo, piensa en tu hijo. A mí también podrían haberme lo dicho, pero no quiero alentar ese parasitismo de hijos que viven del cadáver del papá hasta que son viejos, como el hijo de Tolkien que tiene 99 años y todavía sigue cobrando los derechos de... Y como el protagonista de Prince que tiene... Sí, ese hombre me parece que sigue cobrando los derechos de Horace Walpole y de escritores muertos hace 200 años. En fin. Sí. Dice que no eres fetichista con lo que escribes, pero no sé si tienes más fe en la escritura o en la lectura. Lo digo porque siempre en varios de tus ensayos repites esa cita que dice, no hay pena que se resista a una hora de lectura. Sí, es una cita de Fontenelle. Hay que ponerla en su época. Fontenelle fue uno de estos filosofos iluministas del siglo XVIII que vivían en ese mundo de ideas. En fin, no sé, quizás las penas de hoy son más resistentes que las penas de la época de los filósofos iluministas, ¿no? Y con una hora no alcanza. No sé, pero sí, para mí la lectura ha sido siempre una actividad consolatoria, ¿no? También de evasión, que yo he reivindicado un poco la evasión. No sé por qué tiene mala fama algo que nos permite huir. Escapar siempre es bueno, ¿no? De hecho, en continuación de Ideas Diversas, esa recopilación que publicó la Universidad Diego Portales en Chile y luego la editorial JUS en México y en España, que por cierto es un libro organizado por orden alfabético. Simplemente yo, en cierto momento, un poco para no tener que meter esas ideas que se me ocurren en los relatos, como digresiones, empecé, inicié un archivo en mi ordenador escribiendo estas ideas. Y así lo tuve durante un par de años, hasta que se llenó, había como, no sé, cientos de páginas. Y cuando mi amigo Matías, de la editorial Diego Portales, me pidió un libro para esta colección de ensayos que estaba haciendo, que sigue haciendo, pensé en darle eso, saqué mucho de lo que había, dejé las ideas que me parecieron más mejores. Y hice este librito, y para ordenarlas, estos fragmentos, estas, estuve pensando qué hacer, cómo ordenarlos, y bueno, fui al método más neutro, que es el orden alfabético. Hay muchos lectores de ese libro que lo han apreciado y elogiado, y no se han dado cuenta de que está ordenado alfabéticamente. No es fácil verlo, creo. Y hay un momento, hablando de la lectura, luego pasaremos al aire escritor, que hablas de, que dices que fuiste un lector precozmente intelectual. Y contrapones tus lecturas con las que hacía tu padre, que eran novelas de Marcial Lafuente Estefanía, de grato recuerdo para todos los españoles. Sí. Y ahí incluso hay una relación entre lo que decía tu padre de cómo hacía Marcial Lafuente Estefanía, fuese quien fuese, como Homero, y el método de Raimond Roussel, que para ti ha sido muy importante. ¿Por qué? Bueno, tendría que repetir lo que escribía en ese pequeño ensayo. Mi papá leía esas novelitas. Yo ya había empezado, no sé, siendo adolescente, 14, 15 años, a leer a Borges, a Kafka, estaba en ese plano y ensobervecido con la alta cultura. Pero tomaba esas novelitas que estaban siempre en la mesa de luz del dormitorio de mis padres y leía un poco y me daba cuenta de que, a diferencia de Borges y de Kafka y de todos los grandes escritores, escribir eso no conllevaba ningún compromiso intelectual, ¿no? Había una gran libertad en hacer una cosa que nadie, que no se enfrentaba a ninguna apreciación inteligente. Era para un público, un público generoso, que no iba a hacer críticas, no iba a mostrarse muy exigente. Y eso tenía un componente de libertad para el escritor, ¿no? Yo siempre he buscado esa libertad. Y la libertad, si uno avanza un paso más, otro más, otro más, va a llegar a la libertad de escribir mal, de no darles el gusto a los rectores, ¿no? Hacer lo que uno realmente quiere. Pero bueno, uno quiere escribir más o menos bien. De hecho, el protagonista de Prince, hay un momento que dice que está deseando, y él lo dice de todo escritor, está deseando dejar de escribir, terminar de escribir para empezar a escribir bien. No sé si tú, si te pasa algo parecido. Una de esas frases... Una de esas frases que suenan bien, pero que no quieren decir casi nada, ¿no? Y los escritores creo que la mayoría de nosotros nos conformamos con que suene bien y que la interpretación quede a cargo de cada uno. Pero, sí, puede haber algo de cierto ahí en el sentido de... No, eso de dejar de escribir para... No, no lo entiendo, no sé qué habría querido decir. No, hay algo en el sentido... Algo de cierto en tanto... Yo cuando termino de escribir una novelita, una novela, lo que sea, lo que escribo, siento que no hice todo lo que podía hacer. Que, a pesar de mis esperanzas de, por fin, hacerlo bien, me faltó un poquito, o un poco, o bastante. Y, bueno, ese es el estímulo para seguir, ¿no? Y no te da miedo lo que en la novela, referido, obviamente, al género gótico, que es la profesión de este escritor, se llama la devaluación de la cantidad. Sí, eso lo he sufrido bastante, porque desde el momento en que mis libros empezaron a ser una cantidad importante, empecé a sentir eso de que la palabra prolífico llevaba a una devaluación. Si es prolífico no puede ser bueno. El buen escritor se pasa toda la vida escribiendo un soneto. Y... no. Y estuve bastante enojado con eso, pero después se me pasó. Que digan lo que quieran, que me importa. De hecho, tú alguna vez has dicho, o algún periodista ha dicho que has dicho que preferías lo nuevo a lo bueno. Sí. 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 Y si yo le diera algún consejo a un escritor, que no lo hago porque no me gustan los consejos, ni dados, ni recibidos, sería que no se esfuerce en escribir, en hacer algo bueno, porque no vale la pena. Porque libros buenos ya hay muchísimos. Hay demasiado, no alcanza una vida para leerlo. ¿Y para qué hay otro? En cambio, si logra hacer algo nuevo, algo distinto, ahí sí puede tener... puede haber hecho algo. Además, lo bueno, para que sea bueno, es que tiene que obedecer a los paradigmas ya establecidos, ¿no? La función del artista no es obedecer paradigmas establecidos, sino crear paradigmas nuevos, crear cánones nuevos, crear algo que... que después, lo bueno se juzgue a partir de lo que hizo él. En ese sentido, los grandes, los que crean paradigmas como Shakespeare, por ejemplo, la creación de un personaje en una novela, en una obra teatral, la calidad de esa creación se va a juzgar de acuerdo a lo que hizo Shakespeare, que fue el que creó el paradigma, ¿no? Yendo a otro terreno, a la música pop, una canción de música pop se va a juzgar de acuerdo al canon que establecieron los Beatles, ¿no? Por eso se dice que son insuperables, no es que sean insuperables, son muy buenos, sí, Shakespeare y los Beatles, pero, no es por buenos, sino porque fueron los que establecieron la norma a partir de la cual se juzga lo bueno, creo, no es cuestión de ponerse a filosofar. ¿Y cuál es el último libro nuevo que has leído? Erick, no sé, no, 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 creo que la obra de Osvaldo Lamborghini estableció algo que no existía, la obra de, para seguir con escritores argentinos, que además fueron amigos míos, la de La Iseca, la de La Iseca, Alberto La Iseca, un escritor increíblemente subvalorado cuando es un genio de primera línea, ¿no? Y el, ahí en Prince, hay, hablas de cosas que solo se manifiestan una vez, dicho de, con sus modulaciones, el personaje del armiño, un lugar que es también un tiempo que se llama la antigüedad, y recuerdo que en esas ideas diversas dices lo mismo de la vanguardia, es algo que solo puede suceder una vez. Tirando del hilo de la vanguardia, también en Prince hay una teoría de la vanguardia, el personaje, el escritor, el protagonista del libro, dice que cuando se puso a escribir, como pensaba que no podría escribir, te lo estoy contando a ti como si no lo supieras, que como no podía escribir grandes obras, querría o sería un escritor secreto, vanguardista, y hay un momento que dice ese tipo de obra que hace pasar por originalidad las torpezas y contrasentidos. Sí, efectivamente, porque no sé si coincido con lo que dije en el libro, pero yo pienso que escribir una buena novela, como una novela de Balzac o de Flaubert, o de Stendhal, es sumamente difícil, es un oficio que hay que aprender, hay que trabajar mucho, puede llevar años escribir una buena novela, así que bueno, la coartada, o el camino transversal, a tomar para hacerlo más fácil en la vanguardia, hacerlo todo mal y decir, no, ese de, por bien nuevo. Tú haces una distinción en algún ensayo sobre la vanguardia en las artes plásticas y la vanguardia en la literatura. Dices que en el caso de la literatura, como existe el componente del tiempo, el rasgo vanguardista sería la vindicación del aburrimiento, dices. No sé si... Dije que eso... Lo dijiste, sí. He sentido muchas veces que la vanguardia literaria está muy restringida por el uso del lenguaje, que es el uso del lenguaje, que es el mismo uso utilitario del lenguaje, el uso artístico del lenguaje, pero el lenguaje es el mismo y no hay modo de salirse de eso y que todos los intentos de vanguardia radical en literatura terminan siendo callejones sin salida. No hay modo. La vanguardia, creo que Roland Barthes lo dijo o lo dijo por otro motivo, pero me parece que es que la buena vanguardia, la vanguardia posible en literatura es de tipo sabotaje, ¿no? Hacerlo como si fuera como si fuera normal y convencional, pero meter por debajo estos agujeros. ¿no? Y si uno piensa, por ejemplo, Kafka, fue el gran renovador, pero una novela de Kafka parece una novela normal, se puede leer como una novela común y silvestre. No sé. ¿Y crees que las artes plásticas lo tienen más fácil o más asumido? Sí, al no tener una estructura como el lenguaje que puede ser, tienen, sí, las formas, los colores, pero eso no está estructurado como la lengua, ¿no? Así que ahí se ha podido ir mucho más lejos. ¿Y tú crees que las artes plásticas, que el arte contemporáneo tiene más asumida, digamos, la, por llamarlo así, la herencia de Marcel Duchamp, sobre el que tú también has escrito, que es su posible equivalente en la literatura? Sí, no sé. No. No, no sé, no sé. Hay, hay tanto que no sé que esto también. Alguna vez estuve filosofando al respecto de eso, como a los escritores, cuanto más importantes son, más fáciles son las preguntas que se les hacen, ¿no? Por lo visto yo no llegué a hacer tan importante porque me siguen haciendo preguntas difíciles. Pero eso me lo busqué yo, tanto hablar de Marcel Duchamp, ahora siempre me preguntan por Marcel Duchamp y qué puedo decir. A mí me gusta porque me gusta. Lo que más me gusta de Marcel Duchamp es el hecho de alguien que crea toda una obra, toda una obra referida a sí mismo, ¿no? que se crea a sí mismo como artista y que alrededor de él se puede vivir una vida, una vida de estudios, no sé. ¿Y habría algún equivalente? Esa es fácil. Alguna de escritor grande. ¿Habría algún equivalente en la literatura? Para la literatura lo que Duchamp es para el arte. Sí, sí, ahí, bueno, están esos escritores sobre los que se sigue investigando. Está Kafka, por ejemplo, con esta fantástica biografía que ha escrito el compatriota de Michael Stahl, Stahl, nunca me acuerdo del nombre. Bueno, para ir a mi compatriota Borges, Borges está haciendo lo mismo que Duchamp, un universo en expansión, ¿no? Siguen publicándose cosas de Borges, bueno, sobre Borges, ya hay una montaña. eso es, sí, Duchamp es como que se presenta como un mito hermenéutico, ¿no? Algo a interpretar por siempre, siempre se lo va a poder seguir interpretando, una máquina autointerpretativa y creo que algunos grandes escritores como Kafka o Proust o Borges son lo mismo, creo, pero no estoy seguro. Borges, que ha generado toda una masa crítica enorme y también mucha literatura sobre la literatura, que siempre has dicho que es una referencia para ti, sin embargo, también has dicho que no te gusta la metaliteratura, ¿cómo se comparece? Sí, bueno, todos los escritores nos rebelamos contra la metaliteratura y nos pasamos la vida hablando en contra de la metaliteratura, queremos hacer una literatura que vaya directamente a su, que no se muerda la cola, que no se, que no sea auto referente, que no sea narcisista y hablamos mal de la metaliteratura hasta que nos damos cuenta que la literatura es metaliteratura, entonces. Y en el caso de la literatura de género, que es un poco el motor o la huida de la literatura de género, que es en parte el motor de Prince, ¿cómo crees que funciona el trasvase entre esa literatura que se hace casi con un método y con un esquema y esa literatura de lo nuevo? Sí. Me preguntas cuál es la... Sí, ¿cómo puede funcionar la influencia entre lo que llamamos literatura de género masiva y esa literatura que consideramos novedosa? Bueno, es que mucho de lo que se escribe en la literatura que se pretende renovadora, innovadora, transgresiva, es literatura de género saboteada, ¿no? A veces parodiada, pero eso ya no es... Y en este caso, bueno, yo tomé mis distancias de la literatura gótica, de la novela gótica, no la escribí yo, sino que se la hice a escribir al personaje, o sea, que lo puse ya en un segundo plano, que después él se encargó de ponerlo en un tercer plano, o sea, que no las escribía a él, sino que se las hacía escribir a sus ghost writers, y después todavía hubo un cuarto plano por cuanto a esas novelas ya habían sido escritas 200 años antes, ¿no? Y esos ghost writers en última instancia estaban haciendo lo que hizo Pierre Menard con el Quijote. Y en la, en este, en este caso es muy importante el papel del opio, y una pregunta que Carlos supe eso, si tú has escrito alguna vez bajo los efectos de alguna droga. No. ¿No? No, no, no. Esa es la sospecha que tiene mi hijo cada vez que leo un libro mío. Me pregunta que estuve fumando esta vez, pero no, no, yo los alucinógenos ya los traigo puestos. Creo que me haría mal porque, no, no que, bueno, seguramente me haría mal físicamente, ¿no? Pero me haría mal para escribir porque se empastaría un poco, ¿no? Como yo ya tengo el oficio de inventar el disparate y la alucinación, si encima me meto una sustancia que que los hace, no, sería un desastre. ¿Y el, y la escritura automática la has utilizado alguna vez como método? Cada vez más, cada vez más me voy, me estoy liberando de esa, me estoy, no sé, una, un librito que escribí ahora, lo escribí prácticamente así, haciendo cualquier, cualquier cosa que se me ocurría en el momento, seguir, puede ser un camino peligroso ese de la libertad, ¿no? Porque se puede llegar a a cualquier lado. Si, pero hablas de la escritura automática en tu ensayo sobre Pizarnik, hablas un momento de la relación de ella con la escritura automática y con el surrealismo que se considera, bueno, según Benjamin, la última etapa de la inteligencia europea. No sé si crees que el método, como método, sí puede llegar a dar esa novedad o siempre está regido. En la escritura automática propiamente dicha, la que practicaron los surrealistas, también entra en las generales de la ley del callejón sin salida, ¿no? Se lo puede hacer, sí, puede salir algo gracioso, raro, digno de leerse. En realidad hay dos libros, Los Campos Magnéticos que escribió Breton con su po, y La Inmaculada Concepción que escribió también Breton con Elioar, que es mucho mejor. Y ahí se terminó la escritura automática. Hay poemas, sí, los poemas de Peret que son muy lindos, pero no, no, al lado de una invención como es la invención del relato, la invención de la escritura automática, es miserable milagro, como dijo Billion, ¿no? No, no pasa nada. ¿Y tú corriges mucho? No corrijo mucho porque escribo muy despacio y pensándolo mucho y entonces termina siendo lo mejor que puedo hacer. y después sí, puede haber alguna palabra, algo que se me ocurra que pueda mejorar, pero muy poco porque en eso de la corrección suele intervenir un fantasma, ¿no? Porque uno escribe lo mejor que puede escribir y después dice, bueno, ahora ¿cómo lo habría escrito Borges? A ver si y no. uno lo escribe uno. Lo que sí hay una diferencia entre los que escriben así torrencialmente lo que salga para después darse el placer de corregir y los que escribimos ya en definitivo como si nos fuéramos a morir esa noche ya lo dejamos más o menos decente. ¿Y lo haces con un sentido de relato o empiezas con un sentido de relato o simplemente empiezas a escribir? No, empiezo con una idea que apunta a una historia, ¿no? Apunta y a veces no acierta. Pero no me preocupa mucho porque si no acierta esa acierta otra. Como yo voy siguiendo un camino un poco sinuoso al escribir no me importa que falle una dirección porque siempre tengo otra para seguir. ¿Y alguna vez has tenido el final claro de un libro? antes de... No, no. Lo que tengo claro es que me dan ganas de terminarlo a partir de cierto momento para empezar algo nuevo. Así que muchas veces lo apuro al final o simplemente pongo la fecha que es lo que pongo siempre para marcar el final y lo dejo porque el final de un texto literario puede ser cualquier cosa. No hay por qué por lo menos alguien tan irresponsable como yo no tiene por qué poner un final que sea que parezca un final. La gente puede decir que original termina acá. Y el principio sin embargo no. Y el principio bueno el principio es el principio es la la idea que no siempre funciona muchas veces escribo tres, cuatro páginas y me doy cuenta de que no va pero es raro en general cuando empiezo algo me las arreglo y si salió bastante mal al comienzo me las arreglo para seguir y en esto último que escribí un librito que acaba de salir en Buenos Aires me pasó di un paso más allá todavía en eso porque empecé con un título el gran misterio y una idea es decir la idea y el título eran lo mismo ¿no? un hombre en primera persona que decide investigar el gran misterio el misterio de todo el misterio de la vida del mundo del universo pero parcelándolo en pequeños misterios para ir resolviéndolos uno después de otro y al llegar a cierto momento harían masa crítica y se revelaría en todo y escribí escribí unas 10 páginas y ahí se terminó eso entonces dije ¿qué hacer? publicarlo como un cuentito como una no tengo ningún problema publicar un libro de 10 páginas pero dije no voy a seguir me había ido a una clínica a acompañar a mi mujer y en la pared de la clínica había un televisor donde estaban pasando momentos de la historia de la medicina y uno de ellos el que me atrajo fue el de el señor Roentgen el que descubrió los rayos X y mostraban la primera radiografía que fue la que le sacó a la mano de su de su esposa se llamaba Berta cuando Berta Viola el esqueleto de su mano le dijo me has mostrado mi muerte bueno me gustó eso entonces en la página 11 de lo que estaba escribiendo empecé con la biografía de Roentgen toda transformada y a esas diez primeras páginas del gran misterio le puse de título prólogo me gustó mucho lo de después me di cuenta que quizás inconscientemente yo había hecho esa conexión que fue meramente mecánica y casual por haber visto eso que a veces me ha ocurrido la vida de Roentgen porque Roentgen inventó los rayos X es decir descubrió unos rayos lo descubrió medio de casualidad le dieron el premio Nobel pero se lo dan a cualquiera y como no supo que era eso ni como se producía no supo que nombre darle y le puso la X rayos X pero yo cuando era chico leía con fervor una un cómic de un personaje que se llamaba Mr. X Mr. X que yo no me daba cuenta que era el señor X Mr. X porque estaba todo escrito junto Mr. X y de ahí que el gran misterio y los rayos X están conectados ahora ya tengo una justificación para el que me reproche que mezclo cosas ya hay un tema para la tesis doctoral y el decías también que el alguna vez has dicho que Superman ha sido uno de los TVOs de Superman una influencia total en tu caso si el Superman de los años 50 60 todo lo que vino después bueno yo estoy como esos viejos que no lo que lo que hubo antes también fue fue malo es ese momento que ahora los coleccionistas y los especialistas en en cómic llaman la edad de plata de Superman era perfecto lo he explicado muchas veces Superman el personaje tenía todos los poderes era prácticamente un dios ¿no? podía hacerlo todo podía viajar a la velocidad de la luz podía ver a través de las paredes tenía tanta fuerza como para levantar planetas enteros o sea que los guionistas ahí se veían ante un problema bastante grave que era donde encontrar el conflicto ¿no? porque el conflicto Superman lo podía resolver en dos cuadritos y entonces para buscar el conflicto tuvieron tenían que idear cosas realmente especiales difíciles no difíciles quiero decir era muy intelectual esa 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 historieta ese cómic ¿de acuerdo? por ejemplo siempre del señor Mixipitilix que era un enanito una especie de duendecito que vivía en la quinta dimensión era malísimo ¿no? pero estaba encerrado en la quinta dimensión no hacía daño pero a veces se escapaba se producían agujeros en los corredores interdimensionales y venía y venía al mundo y era terrible Superman no podía nada con él porque era no sé los seres de la quinta dimensión son así y el único modo de hacerlo volver a la quinta dimensión era obligarlo a pronunciar su nombre al revés se llamaba Mixipitilix y tenía que decir él mismo tenía que decir Sictipitimimim no lo sé y cómo se las arreglaba Superman para hacerle pronunciar eso y se las arreglaba siempre era un ingenio por eso yo dije que de eso yo pasé a Borges directamente sin solución de continuidad ¿no? ¿y cuántos años tenías cuando leías eso? y entre los ocho y los doce sí ya cuando a los trece catorce años ya me volví completamente snob y ya no me sacaron más de la buena literatura en evasión en algunos de los ensayos de evasión citas hablando de la lectura del caso de John Cage como lector de niño que dice que despreciaba lo que entendía porque le parecía indigno de su inteligencia ¿no? ¿a ti no te pasaba? no no he fantaseado un poco con eso pero pero sí el eso es un un error de que cometen algunos de los autores de libros para niños de simplificarles el vocabulario a los niños chicos les encantan las palabras difíciles ¿no? cuanto más difícil es mejor y bueno yo recuerdo de bastante chico no sé si 10, 11, 12 años haber leído la traducción de la Eneida de ese poeta gongorino español que es una traducción gongorina y creo que la leí toda sin entender absolutamente nada ¿cómo hice eso? el encanto de de no entender ¿no? bueno con el encanto de no entender damos paso a a las preguntas de del público si las hay sí a ver bueno César quiero hacer una pregunta ¿cuántas de imágenes tenés cuando lo volcás en palabras ¿cuántas de imágenes tenés en general en tus libros? hay mucho de imagen yo evidentemente tengo una imaginación más visual que que lingüística ¿no? lo que se me ocurre se me ocurre en sus formas en sus colores en formas y colores como si fueran imágenes cinematográficas también sí más bien cinematográficas efectivamente sí se nota bueno muchas gracias eso sí me me gratifica que que se vea por eso es que eso lo he dicho muchas veces ¿no? el uso de un lenguaje lo más simple lo más llano lo más transparente posible para que se vean las imágenes que yo vi en mi en mi imaginación sin haber fumado nada especial de hecho hay un momento en el libro que es al final que el protagonista se da cuenta de que es de día o de que pasan cosas de día no sé leyendo el libro también te das reparas en eso porque no sé por qué será por el género gótico o por la que viven en una casa te imaginas o yo me imaginé que toda la novela pasa de noche no sé si tú la escribiste pensando que pasaba de día de noche o te da igual no no sé no es una novela de interiores ¿no? porque aún en los exteriores salvo ese viaje en el 126 este en el que miran por las ventanillas lo que está pasando pero todo lo demás incluso ese parque y esos lugares es como que están en un en una bóveda ¿no? en un encierro creo hola una pregunta tú has hablado también a veces de la influencia del jazz en la forma en que escribes como por ejemplo hace poco que murió Cecil Taylor vi una foto tuya con Cecil Taylor y también escribiste sobre Tony's Monk entonces esa forma como también de la improvisación pero no como decías tú de escritura automática así sin más sino también como con un propósito no sé sí creo que eso entronca con lo de no entender la música hubo un momento en mi juventud en que dejé de 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 apreciar tanto la música que entendía y empecé a a oír la música que no entendía es decir de esta música bueno free jazz básicamente Cecil Taylor que fue una fascinación desde mi primera juventud o la música de los músicos bienes Schoenberg Alban Berg todo eso pero sí yendo a los a romper los 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 límites ¿no? hacer algo que no se puede hacer en la literatura ¿tú crees que hay una intención homeopática en estos libros tuyos que difícilmente se puede llamar autobiográficos en el sentido de que te vas curando por así decirlo con lo que haces a una intención una intención homeopática en el sentido de bueno no no creo no creo yo ya no tengo cura ni no sé no a mí la literatura me ha permitido vivir ¿no? no no me refiero a vivir a mantenerme económicamente sino a soportar la vida hay gente que tiene ciertas dificultades para vivir y que necesita algo extra y de ahí que hay que ser tolerante con los que recurren a las drogas o al alcohol o a no diré al crimen pero bueno si lo necesitan en mi caso fue la la literatura uno se acerca a la literatura uno se acerca al mundo de los libros por una necesidad de 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 vital en el sentido de de no encajar bien en la sociedad de la gente normal y va a ese a ese mundo y después vuelve a otra normalidad que tiene que inventarse ¿no? creo no quiero ponerme filosófico hola hola ¿qué tal? mi pregunta es de esas fáciles es no sé si quieres contarnos qué quiere decir Prince ¿no? ¿por qué la elección de ese título? si es quizás un gusto por la sonoridad si es un acrónimo no sé si es una a lo mejor una broma privada o quizás quizás la clave está en el texto y yo soy de esos lectores ingenuos también como no, no, no la clave bueno, sí en cierto modo está en el texto para que sepa buscar Prince el señor Prince fue un arquitecto un joven arquitecto que en los años 20 ganó el concurso que abrió la Universidad de Buenos Aires para construir la facultad de derecho de abogacía y lo ganó con un era un joven arquitecto muy brillante con un proyecto un dibujo de un edificio de tipo francés Beaux-Arts como era lo común en los años 20 y y ahí empezó una saga de misterios de de cosas extrañas que han dado lugar a muchos muchas leyendas en la ciudad de Buenos Aires alguien decidió en la universidad en las altas esferas ya sea de la universidad o del gobierno nacional que el edificio se construyera pero en estilo gótico porque era una extravagancia nunca explicada ¿no? como y el joven prince que no sabía nada de estilo gótico se vino a Europa y pasó un año recorriendo Europa recorriendo las catedrales las catedrales medievales para embeberse de lo que era el estilo gótico y volvió hizo los planos ahí sí de del estilo de la construcción gótica que empezó tuvo problemas de presupuesto tuvo problemas de otro tipo sabotajes Prince se fue volviendo paulatinamente loco terminó siendo no terminó empezó siendo una especie de Gaudí que vivía dentro de la construcción y terminó todo mal Prince murió nunca quedó muy claro si fue un suicidio o un accidente y la construcción se interrumpió y los arquitectos a los que se llamó para que la continuaran no aceptaron porque no entendían exactamente cuál era el balance de fuerzas que había ahí o sea que el edificio quedó como una una mole gótica rarísima sin revestimientos sin las torres superiores y rodeado de bueno de leyendas en fin ese es Prince yo había pensado en contar esta historia a mi modo en el capítulo del donde que sucede ahí en la actualmente es facultad de ingeniería es una de las ramas de la facultad de ingeniería pero como me pasa muchas veces cuando pienso en algo que tengo que escribir no lo escribo si no sale por si si lo pienso antes después digo para que lo escribí si ya lo pensé si en la avenida las heras si en la novela la situo perfectamente en realidad me tomé algunas libertades porque desde la el último piso digamos de donde suceden estas escenas terroríficas en mi novela no se alcanza a ver la plaza las sedas donde antes estaba la la cárcel y en la novela si está la cárcel y la ven ahí puse una frase que me gustó mucho que me la contó un amigo un amigo viejo que ya murió que cuando él era joven y todavía existía esa cárcel pasaba un tranvía por ahí y él una vez pasaba la señora también iba en ese tranvía y cuando pasaban por ahí oyó que atrás en el asiento de atrás una madre le decía a su hija mira nena cuánta gente inocente estará ahí adentro que es lo que se dice casi siempre frente a una cárcel ¿no? cuánta injusticia se comete en este mundo y la puse a la frase de la novela de hecho en la facultad de ingeniería se produce esa escena de terror y de ese momento de miedo que es muy de la novela gótica pero yo recuerdo que en tu ensayo sobre Bizarinic hablas del miedo como la afección que nos permite intervenir en la realidad más directamente ¿tanto puede la literatura? ¿crees a ti te afecta de esa manera? ¿crees que tiene ese poder de producir miedo? no sé no no creo que bueno puede ser yo una vez tuve casi un brote psicótico por haber visto la película El exorcista que tonto ¿no? hoy día la ven los chicos de cuatro años y se matan de risa cuando gira la cabeza ay que cosa no pero la literatura nunca me ha dado miedo porque la veo siempre en términos del oficio ¿no? veo como está hecho eso no entro como decía un profesor que hacía la diferencia entre el lector ingenuo y nosotros bueno yo estoy en el campo de nosotros bueno si alguno de nosotros tiene alguna pregunta más bueno pues nada despedimos la conversación le damos las gracias a César Aira por sus libros y por su y por su terror y muchas gracias por venir a la Fundación Telefónica al espacio intergaláctico que está viéndolo por streaming y decir que ahí a la salida se venden los libros de César Aira y creo que hay una mesa para que él se siente y firme como si fuera San Jordi muy bien muchas gracias 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 gracias